Ahora ya tenemos listo el enlace que les comentábamos con el imperio. Alguien que se fue de aquí de Venezuela, vivió muchos años, trabajó, es escultor del arte musical, antología dentro de lo que significa el baile, la danza, el Perú negro que a veces desconocemos. La gente habla del Perú indígena, los indios de Perú, pero también hubo un asentamiento importante de la cultura afroamericana en la costa peruana. Y uno de los máximos exponentes históricos para nosotros es el señor Lalo Izquierdo, que lo tenemos en la línea. Bienvenido a Venezuela, a tu casa. Buenas noches, te saluda Jorge Carrión. Adelante, Lalo. Buenas noches, Jorguito Carrión, caramba. Sinceramente, para mí es una gran alegría y un fin de placer saber que tenemos una emisora fuera del Perú. Hay muchos países que tienen determinadas emisoras, pero casi no les prestan la atención de vida como la que en estos momentos la estamos teniendo con Buscando América. Mi hermano, mis solicitaciones para ustedes y todo el staff que trabaja contigo. Ok, gracias. Oye, ¿qué haces por allá tú al lado de George W. Bush o te fuiste por Obama? Creo que tú estás más cercano a Obama que a Bush, ¿eh? Tú sabes, hermano, que estamos por lo mejor, pero en cuestión de política es un problema. Religión y política siempre son problemas. Bueno, pero coméntanos... Un problema de cultura mejor. ¿Qué estás haciendo por allá, por el norte? ¿Te dedicas a hacer tus danzas todavía o...? Mira, en este momento acabamos de hacer un programa que reunió, pues, a muchas culturas aquí en Estados Unidos. Es un programa afro, raíces afro-peruanas, donde muchas personas de diferentes países se han unido porque ven, o sea, les agrada mucho, se interesan no solamente por la danza afro-peruana, sino por el significado de la danza afro-peruana, la historia de la danza afro-peruana, los instrumentos afro-peruanos y en realidad, pues, para nosotros es una gran satisfacción que esta gente, no siendo peruana, se interese por nuestra cultura. Así es. Coméntanos un poco cómo fue que saliste primero de Venezuela rumbo a Perú. Te volviste a trabajar allá, estuviste un tiempo y de pronto te ubicaste en el norte, te fuiste al imperio. ¿Qué pasó? Mira, yo salgo de Venezuela para visitar a la familia y aparte de visitar a la familia, tenía que hacer un programa en España, otro programa en Estados Unidos. Pero, allá, y el día de Perú, la Escuela Nacional Superior de Folclor, por el intermedio del Ministerio de Educación, me contrató para impartir conocimientos sobre la música afro-peruana. Entonces, con la Escuela Nacional Superior de Folclor, estudié aproximadamente unos seis años. Y me da también una gran satisfacción que ahora que estoy en Estados Unidos, encuentro a profesores que han sido alumnos míos. Y mira, tú sabes que, para, o sea, esas cosas a uno lo emocionan mucho. Y yo estoy muy agradecido a todos y cada uno, no solamente de mis alumnos, sino de todos los alumnos de la Escuela Nacional Superior de Folclor y de las escuelas peruanas que hay en el mundo entero. Así es. Dentro de lo que tú puedes estar informado allá en el norte, coméntanos tal vez con quiénes te estás socializando. Por ejemplo, algún artista famoso, retirado, por lo general allá siempre están acantonados en el imperio. Mira, aquí estamos algunas personas que inclusive han venido, bueno, nos hemos encontrado aquí artistas de otros grupos, como por ejemplo el grupo de Eva Young, del grupo de Susana Vaca, del grupo de Bayon Perú. Hay una serie de extraordinarios músicos y de vez en cuando nos reunimos a hacer algo de cultura, hacer algo de exposiciones. Entonces, está como David Pinto, que es músico de Susana Vaca, está Felipe Pumarada, que ha sido realista de Eva Young, y sucesivamente otros muchachos que están por aquí, como Braulio Barrera, un gran percussionista y cantante. Bueno, y ahí le vamos dando, tú sabes, todo lo que significa la proyección hacia nuestra cultura. Así es. Dentro de lo que comentábamos en alguna oportunidad con Dayan Aldana, que trabaja también en Telemundo, es una periodista que reside allá en el norte, en el imperio, nos decía que ha cambiado un poco el hecho de las reuniones. Hay mucho control últimamente, luego de lo que fue el 11-S, ya Estados Unidos no es lo mismo. ¿Es fácil reunirse? ¿Ustedes los respetan? ¿O por ahí tienen problemas, por ejemplo, para la mala noche, la juerga, la alegría clásica del criollo, del hispano, en este caso peruano? Mira, te voy a decir una cosa, hermano. Aquí la gente trabaja como negro. Como Barak, como Barak. También tenemos más Maranosa que un ponte. Pero nos damos tiempo para todo. ¿Sabes que uno se da tiempo para todo? Ajá. Y pues nuestro, ¿qué te digo? Nuestra costumbre, nuestra cultura es esa. Nosotros hemos nacido bajo una guitarra, bajo un cajón, y bajo los vecinos de los callejones. Y si no son callejones, han sido solares, o la gente dará. Pero de una forma u otra, han estado en frecuencia con nuestras jadanas y nuestras culturas, nuestras propias vivencias. Así que si nosotros vamos a estar en un palacio, vamos a estar en una choza, vamos a seguir siendo nosotros, vamos a seguir teniendo nuestras jaranas. Ajá, pero ¿es cierto entonces que cambió o no cambió? Ella dice que, por ejemplo, los 28 de julio ya no son los mismos, porque hay una serie de restricciones y ya no es lo mismo. La vida del artista es tan poco más difícil. No, eso pasa quizá en algunos otros estados. Pero aquí no ha cambiado mucho. Lo único que ha cambiado es... ¿En qué estado estás tú? ¿En estado de sitio? ¿Dónde te encuentras? Lo único que ha cambiado es que la gente que tiene mayor... Bueno, ¿qué te digo? Una cantidad económica solvente, puede hacer una fiesta grande y entonces poner limitaciones. Pero la gente quiere que lo parten de esa forma, va. El que no, siga en su peñita o el sigue en su restaurante. Ajá. Eso no quita mérito. ¿En qué estado estás residenciado, Lalo? ¿Cómo? ¿En qué estado de allá de Estados Unidos te encuentras? Bueno, aquí estuvieron viniendo buenos artistas. Estuvo viniendo Edith Vara, Bando Morales, estuvo viniendo Jorge Luis Caso, estuvo viniendo Eva Young, Lucila Campos, Pepe Vázquez. Estuvieron viniendo Marisa Rodríguez, los cómicos, como este muchacho que hace el programa de teatro, del Teatro Liquidoso. Ajá. Algunas chicas bailarinas, algunos cómicos como Edwin Alvarado o algo así. La Chola Chabuca también estuvo por allá, creo, ¿no? La Chola Chabuca, que estuvieron por aquí acompañándola. Y entonces, pues la gente disfruta, sigue disfrutando con este tipo de personajes que, pues para nosotros, pues nos anahogíesos porque vienen desde Perú. Ajá. Pero te preguntaba, ¿en qué lugar de los Estados Unidos estás radicando tú, específicamente? Yo estoy radicando aquí en la ciudad de Albany, en el estado de California. Ajá. Estoy a 20 minutos de San Francisco. Ajá. ¿Y te acuerdas de las calles de San Francisco, seguramente tú? De tu serie preferida. Ja, ja, ja. Sí.